¿Qué es un linfoma indolente? El linfoma indolente es un tipo de linfoma que se mueve muy lentamente a través del cuerpo. También se le conoce como linfoma de bajo grado. Cuando el linfoma de un paciente se identifica como indolente, puede ser un factor determinante en el enfoque del tratamiento. Algunos tratamientos no son adecuados para este tipo de linfoma, y otros pueden no ser bien aconsejados, dependiendo de la situación específica del paciente. El linfoma es un cáncer de los linfocitos, células sanguíneas que forman parte del sistema inmunológico. Hay varios tipos diferentes de linfoma, que pueden involucrar diferentes tipos de linfocitos y moverse a diferentes velocidades. Cuando a un paciente se le diagnostica linfoma, parte del proceso de diagnóstico implica o un examen detallado de los linfocitos del paciente para determinar qué tipos están involucrados y para determinar si el cáncer es de grado alto o bajo. En los pacientes con linfoma indolente, el cáncer se mueve tan lentamente que el paciente puede sobrevivir durante una década o más sin un tratamiento agresivo. Algunos tratamientos pueden no ser efectivos debido a la forma en que el cáncer se está desarrollando y propagando, mientras que en otros casos, la quimioterapia, la radiación y otras opciones pueden eliminar el cáncer, lo que permite que el paciente entre en remisión. A veces, un médico puede recomendar un enfoque conservador para el tratamiento del linfoma indolente. En lugar de tratar activamente el linfoma del paciente, el médico puede esperar y ver, controlar al paciente para detectar problemas emergentes y controlar las complicaciones del linfoma a medida que surgen. Los costos y el pronóstico potencial con un tratamiento agresivo pueden no valer la pena en estos casos, lo que hace que un enfoque de no tratamiento sea una mejor opción. En los pacientes que no reciben un tratamiento activo para el cáncer, se necesitan visitas de seguimiento periódicas para controlar la propagación del cáncer y revisar cualquier problema médico. Debido a que el linfoma es un término general para una gran familia de cánceres, y el linfoma indolente cubre varios tipos diferentes de cánceres dentro de esta familia, es una buena idea hablar sobre los detalles con un médico. El médico puede analizar el tipo específico del linfoma indolente que tiene el paciente, el pronóstico dado la condición del paciente y otros detalles que las personas pueden usar cuando toman una decisión informada sobre el tratamiento. Los pacientes nunca están obligados a aceptar el tratamiento, y tampoco están obligados a rechazarlo. Si un paciente no cree que el enfoque conservador sea apropiado, puede consultar a otro médico para obtener más información sobre las opciones.